El primer tema que vamos a tratar es sobre la cuestión de la Argentina, la segunda ola y demás noticias que se han estado viendo en el último tiempo, los cuales vamos a venir a desmentir un poco algunas cuestiones, como puede ser la siguiente. Que Argentina está en todos los medios que se queda sin oxígeno, que Argentina no tiene más oxígeno, que estamos en una situación crítica y demás. Para poner un poco en contexto qué es lo que está sucediendo. El 27 de febrero, Argentina surge justamente desde el Ministerio de Salud de la Nación, desde Bisotti principalmente, que Argentina no tiene más oxígeno. Y las medidas que toman son, principalmente en el AMBA, prohíbe la exportación de oxígeno y solamente se permite el uso medicinal. Ya que está en crisis justo toda la cuestión logística, principalmente del oxígeno que se utiliza para todos los casos de COVID. Pero, ¿cuál es acá la cuestión graciosa si se lo puedo decir? Porque esto no es culpa del privado, esto es culpa meramente del Estado, y se lo vamos a mostrar con un simple tuit, el cual lo tengo preparado. Porque el 6 de febrero, en una obra de caridad, como siempre suele hacer el gobierno argentino con sus amigos, claramente, Argentina le donó a Bolivia 8000 metros cúbicos de oxígeno. Por lo tanto, el problema de falta de oxígeno en la Argentina, por lo cual justamente hay pacientes que están con riesgo de que no tengan oxígeno en un par de días y de semanas, no es un problema de que el sector privado que distribuye el oxígeno, de la logística o de producción. Es un problema que el 6 de febrero del 2021 se le donó 8000 metros cúbicos justamente a Bolivia. Un poco también en toda esta cuestión geopolítica latinoamericana con la victoria del candidato de Evo Morales y demás, claramente. A su vez, seguimos con las cuestiones argentinas de toda esta segunda ola. Las vacunas se vuelven a negociar con Pfizer, que no nos van a pedir como dice Patricia Bullrich, aunque ya las daría las Malvinas, ni tampoco van a pedir los glaciares, ni tampoco piden la soberanía monetaria de las reservas, que tampoco tenemos, de paso. Lo cual hay que recordar también que Pfizer en su momento, en octubre del 2020, le ofreció la Argentina a Alberto Fernández entre 13 y 14 millones de dosis de vacunas Pfizer para el mes de diciembre, cosa que Alberto Fernández en su momento rechazó. A su vez, también tenemos a Bisotti presionando a AstraZeneca para que mande más vacunas, donde, dato de color, por ejemplo, la última dotación de vacunas de AstraZeneca que vinieron en la Argentina, de 830.000 aproximadamente que llegaron, solamente 799.000 fueron justamente para las distintas provincias distribuidas, claramente. ¿Por qué? Se preguntaron a muchísima gente. Porque el gobierno nacional guarda una dosis por uso de urgencia de todas estas vacunas. Básicamente, para vacunar a todas las secretarias de concejales, diputados, legisladores y demás, como se han visto, todas las secretarias que no son de riesgo ni nada, que salen vacunadas con el carnecito de vacunación de Provincia de Buenos Aires o de otra provincia. A su vez, noticia del día, momento del exilio, noticia que parece ser que Argentina no tiene solución. Los movimientos piqueteros, los movimientos sociales, están pidiendo 70.000 vacunas al gobierno nacional, justamente, y piden que se los considere esenciales. Básicamente. No hay vacunas para todos los sectores de la producción económica. Los únicos que están vacunados y hasta en cierto punto son los médicos y justamente, médicos, policías, enfermeros y algunos docentes. Pero le vamos a dar vacunas, 70.000 vacunas, justamente a todos los movimientos sociales, que lo único que hacen son, siguiendo la lógica de ellos, propagar el virus porque tienen manifestaciones sin distanciamiento social y demás. Que esto, a su vez, hay que entenderlo, obviamente, en todo el ámbito electoral que se está moviendo ahora mismo, ya que hay que entender que ya salió los encargados de las elecciones, justamente, a decir que los presidentes de mesas van a tener que estar vacunadas las autoridades de mesa. Por lo tanto, ¿quiénes son las únicas personas de lo que se denominaría población económicamente activa que están obligadas a votar que están vacunadas? La gente de la cámpora, la gente cercana al kirchnerismo y los movimientos sociales que quieren vacunar a 70.000 personas. Por lo tanto, claramente, todo esto tiene una intención política de fondo, no solamente de quedar como que se está vacunando a sectores vulnerables de la población, sino claramente para poder intentar que los presidentes de mesa, vicepresidentes de mesa y de colegios electorales y demás sean gente del mismo palo del oficialismo a nivel nacional. A su vez, ya va a haber nuevas restricciones ya que se termina el nuevo DNU que había decretado Alberto a comienzo de este mes, si no me falla la memoria, ya no sé ni cuántos decretos llegamos. Justamente, la reta ya anticipó medidas que va a tomar. Va a cerrar 25 accesos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, va a cerrar boca de subte, la escuela secundaria pasa a ser solamente virtual y la primaria en una presencialidad administrada. Básicamente, se va a tomar, si todo sale bien y lo que quiere la reta, no es el decreto nacional, recordemos, justamente es llevar que la presencialidad sea, como se está realizando en muchas provincias, un día, una semana los números impares o de documento y otra semana los impares, como se está llevando en algunas provincias. A su vez, se está negociando y se está viendo de cerrar el turismo para el fin de semana largo, que se aproxima del 24 a 25 de mayo. Y el presidente Alberto Fernández, en la reunión con los gobernadores que hubo hoy, dijo que el virus circula todo el día, no solamente a partir de las 20 horas, y que las medidas que él va a tomar, espera que los gobernadores lo apoyen y no lo dejen solo como la última vez, lo cual demuestra un poco también la falta de gobernabilidad que está sufriendo Alberto Fernández, que decreta una cosa principalmente para el AMBA y dice que los demás gobernadores se pueden sumar. Recordando que el AMBA es una región la cual la constitución no la entiende, por lo tanto no existe propiamente dicho el AMBA políticamente hablando, sino que Ciudad Autónoma de Buenos Aires más algunos municipios de provincia de Buenos Aires, 42 municipios aproximadamente. Por lo tanto, por lo que estamos entendiendo y por todas las noticias que nos están llegando, pareciera ser que se vienen más restricciones a partir del 30 de abril, que serían comunicadas entre el jueves y el viernes justamente, los cuales serían apoyadas por Horacio Rodríguez Larreta, por Kicillof claramente van a ser apoyadas, ya que podemos escuchar a funcionarios del palo de Kicillof y del palo más cercano al kirchnerismo duro, pidiendo restricciones fuertísimas que solamente estén abiertas a las farmacias y el personal sanitario y de seguridad. Por lo tanto, ya podemos ver un poco para dónde está justamente yendo el gobierno nacional en toda esta cuestión, en la cual podemos ver que volvemos prácticamente al 2020, luego de haberse robado vacunas, que no nos vamos a poder discutir si las vacunas sirven, no sirven, porque no es nuestra cuestión acá, pero luego de haberse robado vacunas, de haber hecho velorios multitudinarios, marchas multitudinarias, roto todos los protocolos, ahora el gobierno nacional le pide al comerciante de barrio, al plomero, al albañil y demás, le dice, vos no sos esencial, pero un piquetero sí, así que vos no podés ir a laburar, pero al piquetero le tengo que seguir pagando los 80 mil pesos que estaría recibiendo una persona a la cual está subsidiada. Horacio Ramionera. Es posible que se los considere esenciales en algún momento, hay alguna posibilidad, en algún porcentaje por lo menos, ya que esto es una locura obviamente, pero me extraña, digo, que lleguen a hacer eso. Lo que pasa es que el juego viene un poco con la cuestión de que en realidad no es vacunar a todos los movimientos sociales, sino vacunar a las personas que trabajan en 10 mil merenderos de todo el país. Viene por esa cuestión la cosa. Y justamente la mayoría de los merenderos estén ubicados en Provincia de Buenos Aires, aproximadamente 5 mil merenderos aproximadamente están en Provincia de Buenos Aires. Claro. La reta también lo estuve viendo, que dice que 2.700 casos por día no es sostenible, así que bueno, claramente como estás diciendo vos, en algún momento se va a cerrar brutal, de una manera más brutal, digamos, la economía y sobre todo en ambas, ¿no? Porque yo pienso por ahí también un poco en esa zona, ¿no? Lo que es Lamba, y hace rato que lo vengo pensando, y también he hecho algunas publicaciones de lo que es el problema demográfico y hasta territorial en la distribución de la población en esa zona. Es un tema para hablarlo más detalladamente y más ampliamente, ¿no? Otro vivo en algún momento, que me parece interesante, porque claro, vemos un colapso en esas zonas, ¿no? La acumulación de la pobreza, y todo es una cuestión interesante para ver cómo podría resolverse esa cuestión en algún momento, y si la política lo permitiría. Eso es un interesante tema para tratar, por lo menos yo, para mí. Una simple pregunta para no extender el bloque, creo que Nicolás ha logrado condensar lo que ha sido a grandes rasgos esta semana la política argentina. Es una pregunta que se la tira el panel, todos saben que no es claramente muy fuerte la política local, pero hoy justamente en un diálogo con Gretel Ledo, que muchos ya la toman como referente en algunos casos, discutimos si acaso la población, particularmente la población argentina, estaría dispuesta a un nuevo encierro en esta idea de la gestión del miedo, esta cultura propia de la atomización, esta cultura que ha perdido el sentido de trascendencia. Algunos sostienen que ya se instauró a nivel global estas políticas del miedo, otros consideran que ya la sociedad empieza a reaccionar y no van a tolerar una supuesta segunda ola que implicaría un regreso a la fase 1. Yo pregunto esto porque recuerden que estamos en vivo un miércoles a la noche, recién el viernes habría en principio un decreto oficial por parte del Ejecutivo Nacional en torno a cómo se gestionaría esta supuesta segunda fase o esta segunda ola. Segunda ola, perdón, me esperé de hacer mal. ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Toleraría o no la sociedad civil argentina un regreso a ese 2020 tan tortuoso que ha sido para muchos? Yo creo que la mejor... Rami. Le decía, sí, Nico, perdón. Perdón, 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 perdón. Yo creo que justamente esto ya lo pudimos ver con toda la cuestión cuando se decretó la primera restricción con el toque de queda en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en parte del conurbano justamente, en el cual en Twitter todo el mundo, hashtag Sobeidencia Civil, van a abrir todos los bares, vamos a salir a la calle y todo. Sí, los primeros tres días, todo el mundo que dejándose en la Quinta Oliva, Casa Rosada y demás. Y ahora mismo, ayer nos contaban a Abuel Sotero, por ejemplo, que vive ahí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno sale a las 10 de la noche y está la calle Florida vacío, corriente vacío, están todas las calles vacío, por lo tanto, la gente parece ser que, principalmente la gente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumple con las restricciones, porque también tenemos gente en el conurbano los cuales nos dice, es algo simbólico. Acá sabemos que sigue la gente circulando igual, la música sigue al palo y la joda sigue estando igual. Por lo tanto, yo creo que también depende mucho qué sector miramos específicamente. Yo creo que el interior, por lo menos, y hablando propiamente de Córdoba, donde estamos nosotros, yo creo que no toleraría una fase uno fuerte como la que quieren implementar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires. Entendido también lo que ya han dicho los gobernantes de acá. Bueno, tal cual, tal cual, exactamente. Yo opino lo mismo, lo que vos dijiste. Exactamente quería decir eso. Depende a qué lugar del país estemos viendo. Yo creo que justamente Córdoba sería una de las provincias que más resistencia tendría, incluso con protestas en las calles. Ahora, me parece que en otros lugares del país puede haber mucha red social y, bueno, ayer lo hablábamos con Nahuel y coincidíamos muy, muy, muy bien en algunos puntos y me parece que todo es por la red social y quejas y ahí, bueno, la gente, digamos, suelta su bronca, luego hashtag y todo esto, pero queda todo ahí y cada uno su casa. Y bueno, también está la cuestión de que pareciera que hay un colapso sanitario, que ya es una responsabilidad del gobierno, de la misma gente y de las equipadas. Hay una responsabilidad conjunta de lo que llega a pasar ahí. Nera, ¿te parece, señor? Totalmente de acuerdo. Esto va a seguir hasta que la gente diga basta y la gente parece que no va a decir basta porque prefiere estar sumisa ante el subo de Alberto Fernández, ¿no? Así que, bueno, te cierro a la gente que mientras tengan que trabajar, háganlo y no sacrifiquen el bienestar de ustedes y de su familia por una restricción absurda que no tiene ningún tipo de sentido. Les recordamos que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21. Perdón, escúchame, estoy todavía con los lunes. Este programa se transmite por Twitch, twitch.tv barrala guión bajo resistencia en los días de semana, ¿no? A las 11 de la noche y, bueno, salimos por acá y después suben los videos al canal de YouTube de la resistencia, youtube.com barrala resistencia radio. Así que llevamos un corte y enseguida volvemos.